¡Hola! Me da gusto saludarte de nuevo. Como recordarás, estuvimos trabajando la sesión anterior con el tema de las mascotas y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con el mismo tema. Pero ahora vamos a hacer una actividad muy divertida. Para ello vamos a necesitar que nos presentes a tu mascota. Pero no te preocupes porque si no tienes una, entonces puedes utilizar tu peluche favorito. Te invito a que veas y a que sigas los pasos del siguiente video. Para comenzar, te muestro en las siguientes imágenes tres dispositivos móviles que tú podrías tener en casa y que vas a necesitar para tu actividad del día de hoy. Puede ser un iPad, puede ser una tablet, puede ser una cámara fotográfica o también puede ser un celular. Dependiendo de lo que tú tengas, es lo que puedes utilizar. Y pues bueno, ya que tienes tus dispositivos móviles y has elegido el que vas a utilizar, entonces ahora te voy a mostrar lo que vas a hacer. En esta ocasión yo voy a trabajar con mi mascota. Mi mascota es una perrita maltés que se llama Abolita. Cuando tú tengas a tu mascota contigo o a tu peluche preferido, entonces vas a hacer lo siguiente. Te vas a tomar fotografías con tu mascota o con tu peluche, dándole los cuidados que ellos necesitan. Por ejemplo, a Abolita necesitamos darle de comer, Abolita necesita que salgas a jugar con ella y a Abolita le gusta mucho que la apapaches y te tomes fotografías con ella. Abolita también necesita que la bañemos, porque es uno de los cuidados que los perritos, al igual que los seres humanos, necesitan. Y a Abolita le ponemos siempre después de bañarla un perfume para que huela muy rico. Todo esto junto con demás cuidados son los que nosotros le damos a Abolita y los que tú deberías de darle a tu mascota. Recuerda que el tener una mascota implica mucha responsabilidad. ¿Cómo necesitamos nuestra foto? Muy fácil, mis amores. Lo que tenemos que hacer es tomar una foto cepillándolos, dándole a comer, bañándolos, la actividad que tú quieras siempre y cuando se traten los cuidados de tu mascota. Y lo importante aquí es que tú saques la foto. Listo chicos, ya que tenemos nuestro celular, tableta o iPad, vamos a buscar las aplicaciones de cámara. Le damos clic. Abrimos la cámara y en la parte de en medio dice foto. Le vamos a poner foto. Y en la parte inferior viene un círculo en donde le vamos a dar clic para sacar una foto. Ahora, con sus dedos en la pantalla pueden hacer un acercamiento, por ejemplo, para los ojos del pantrón. Para detallar su mirada. Y con el círculo en medio le damos clic. Ahora, lo alejamos y lo tomamos de cuerpo completo. Está un poquito gordito. No le gusta que le digan que salga. Y ahora, vamos a sacar la fotografía como no lo aspiren, que es cepillando a nuestra mascota. Aquí él ya está un poco inquieto, pero ahorita lo vamos a cepillar y ya se empieza a cargar. ¿Ya vieron? Y ustedes, si la levantan, pueden tomar una foto de picada como está cepillando a nuestra mascota. O lo podemos bajar y tomamos otro ángulo totalmente diferente. Aquí está. ¿Listo? ¿Ya vieron cómo la podemos lograr? Es muy fácil. Solo recuerda que tú la debes de sacar. Listo, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta aventura y la hayan disfrutado. Nos vemos pronto. Cuídense. 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 Cuídense.